Hola, hoy os traigo para hacer otro pan sin gluten. Esta vez va a ser con la harina de Lidl, esta que con la que hice el brioche es la más fácil de encontrar, todos más o menos tenemos un Lidl cerca. Esta, vamos a hacer la receta que trae aquí detrás, medio kilo, como os dije no está en la zona de harina, está en la zona de brio, medio kilo de esta harina, sal, aceite de oliva, 450 de agua y una pastilla de levadura fresca. Esto de la levadura también lo tenéis que mirar si es con gluten o sin gluten. Pues lo primero que vamos a hacer, como siempre, es echar el agua, vamos a deshacer aquí la levadura. Como el programa que le vamos a poner no empieza de seguida, está ahí levando, lo vamos a hacer así. Vamos a echar luego el aceite de oliva, que lo vamos a hacer así abajo. La harina, que es súper ligera, muy ligera. Ya habéis visto que casi necesita la misma cantidad de agua que de harina. Y ahora le vamos a echar la sal. Este pan se lo voy a dedicar a mi amiga Amparo, eh Amparo, que me comentas muchísimo todas mis recetas. Vamos a echar así, eh. En vez de hacerlo con cucharadilla, lo he echado así porque he estado cocinando y ya, mira, no, pero vamos, medio cucharada de postre. Por eso, para mi amiga Amparo, que me comentas muchísimo y también me dijo que tenía a su hijo que era celíaco. Y bueno, Amparo, este se lo voy a dedicar a tu hijo. Y vamos a ponerlo, vamos a abrir la panificadora, el líder, y esta vez no vamos a elegir el programa que el líder. Vamos a elegir el programa 2, que es para francés. De peso le vamos a poner, de peso le vamos a poner para un pan de kilo. Tendría que ser para 750, pero este necesita más pocos y daño, le voy a poner para pan de kilo. Y tostado le voy a poner alto. Y ya está. Cuando esté el pan, veremos, veremos cómo sale. Si está el pan, os enseñaré cómo sale. Y si no sale, también os lo voy a enseñar. Eh, no quiero, no quiero engañar a nadie y, ya os digo, yo lo hago a mi manera. Y si sale, veremos el pan. Bueno. Cuando acabo el proceso, lo paré. Sobre todo hay que pararlo, no lo dejéis en esa hora que tiene de mantenimiento porque reseca muchísimo el pan. Y, bueno, como era muy tarde, pues me fui a la cama. Y ahora que son las 8 de la mañana, vamos a ver cómo está este pan. Que la verdad que ha quedado altísimo. Y bueno, muy bien, muy tiernecito. Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo, a ver si no nos cuesta. Me han quedado las aspas dentro. Como la mayoría de veces. No las suelo sacar, ¿por qué? Bueno, esta parte de que está llena un buen degojosa. Eh, pues porque me resulta más cómodo así. Yo, habrá gente que sí, que lo para, le quita las aspas, lo amas, se lo vuelve a poner. Pues yo no. Yo lo tengo así, me gusta así y lo siento más cómodo. Y ahora, le vamos a quitar las aspas. Aunque se dé un poquito el pan, la verdad es que me da igual. Solo voy a quitar una para haceros el corte y que veáis cómo ha quedado el pan. Que bueno, que ha quedado precioso. Es que me encanta. Está... Está súper bien. Vamos a hacer un corte. Le puse tostado alto y ya veis que blanco ha quedado. Eso, la clase de harina. Eh, bueno. Este pan, este pan está divino. El otro tenía más gusto como... Como... Brioche. Como más dulzón. Pero este... Bueno, me encanta. Vamos a hacer una regaladita. Es blanquito, pero la cortecita está... Lo está rica, ¿eh? Mirad qué pan. Mirad qué pan. Me encanta. Me encanta. Bueno, pues ya habéis visto... El pan con la harina de... De vidrio, que es más fácil de encontrar. Y bueno, ya habéis visto lo bien que queda. Estoy, vamos, contentísima, contentísima. Bueno, Amparo. Este es para ti. Muchísimas gracias a todos. Voy a enseñarlo un poquito más de cerca. Bueno, pues aquí tenéis el pan. Sin gluten. Con la harina de... De Lidl. Y bueno, encantadísima. La verdad. Mirad qué molla. Mirad. Qué pan. Bueno, esto es... Esto está de vidrio. Se nota que estoy contenta, ¿eh? Pues venga. Muchísimas gracias. Espero que lo hagáis. Y ya me diréis. Un beso y hasta mañana. Bueno, amigos, amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle el dedito para arriba y compartid. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo, comentad. Venga, hasta ahora.